Aplausos Debemos aceptar este destino que nos obliga a disfrutarnos tan solo por momentos. No destruyamos jamás lo construido por culpa de no haber aprendido a manos en secreto. Es preferible vivir un amor, aunque esté herido, a tener que llorar por aquel que ya se ha muerto. Déjame estar en tu sombra, donde a veces pretendes quedar las horas con el secreto que dan. Tú nos cuesta y nos puede guardar las horas con el secreto que dan. Tú nos cuesta y nos puede guardar. Déjame estar en tus noches y el recuerdo más bello tendrás. Como otra, has de encontrar sabiendo que siempre conmigo estarás. Déjame estar en tu sombra. Déjame estar en tu sombra. Déjame estar en tu sombra. Soñando llegaré a la muerte hasta nombrarte y en cada momento apagar la sed. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!